Bueno, lamentable la muerte de esta mujer que ha aparecido en esta circunstancia aquí en la comunidad de Bahiaíbe. Como ustedes han podido observar, se trata de una femenina de unos 25 a 30 años de edad. No tiene documento, todavía el cadáver no se identifica hasta el momento. Al momento de realizar el levantamiento del cadáver, pudimos observar que tiene signos de estrangulación, así como algunas contusiones diversas en el rostro. Gracias. 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 Gracias.